Ariel López Padilla reacciona luego de que supuestamente su hija María arremetiera en contra de la productora Tina Galindo y de Daniela Romo, quienes años atrás le hicieran un fideicomiso para sus estudios universitarios, ya que al parecer ambas se negaban a darle a la joven el dinero. Mira, es un tema muy delicado, no tengo una opinión, porque sería de mi parte ingrato, yo creo que cualquier ayuda que se haya ofrecido, exista o no, el gesto ya habla muy bien de Tina y de Dani, que yo desde el primer momento un gesto de amor, entonces yo como papá estoy siempre agradecido, si no, en este momento no se puede cumplir o no se puede, bueno, a veces se puede, a veces no se puede, ¿qué puedes hacer? No puedes obligar a nadie a dar amor, entonces yo creo que es un gesto de amor, y no sé, te digo, no sé qué fue lo que ocurrió, soy honesto, ni quiero saber, porque creo que no me corresponde. ¿Crees que ella esté en problemas económicos como para haber hecho eso? No tengo la menor idea en apartado, por ya no opinar, por mantener mi autorrespeto, y a la vez también respetar la otra parte, entonces María es un tema normalmente inagotable, porque es una niña que desde que nació ha estado en los reflectores para bien o para mal. ¿Cuál sería a lo mejor el mensaje que le darías a Daniela, a Tina? No, yo no tengo ninguno más que, como lo dije hace muchos años cuando murió Mariana, gracias, ¿no? Gracias a todo lo que hayan hecho por mi hija, todos y cada una de las personas, desde Salvador Mejía, toda la gente que haya ayudado a mi hija, directa o indirectamente, yo solamente puedo sentir un sentimiento de profunda gratitud hacia esas personas y ojalá pueda yo ser en alguna oportunidad devolverles todo aquello que ellos han hecho por ella y por mis otros dos niños que también ya van en camino. Aunque el contacto con María no es muy cercano, sabe que se encuentra bien. María está bien, está bien, es una niña muy fuerte, es una niña que ha hecho su vida, que a mí me ha demostrado que es una mujer independiente, que tiene sus propios objetivos, que tiene sus propias decisiones, su propio discurso también y eso es lo mejor que me puede pasar como papá, para qué la quiero tener a mi lado y con una codependencia si puedo ver que ella se está abriendo paso en la vida con sus propias herramientas, que es estudiar, vivir sola, responsabilizarse y bueno, ahí va, ahí va mi María. Por último, el actor negó tener contacto con Talina Fernández. Yo no tengo ningún contacto, no sé nada de ellos, como te digo, y tampoco lo quiero ni debo tenerlo y todo, se cerró un ciclo y es lo más sano que puedas hacer para estar en armonía. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.